El año pasado hicimos unas reuniones de seguridad en el Iclui Tuzangó y tuvimos una buena concurrencia de los vecinos. Empezamos a hablar un poquito con las empresas de seguridad, con las agencias que son las que cubren todo el barrio. Casi todas las agencias pusieron alguna base en el barrio y recorren el barrio, que eso fue muy bueno. Realmente anduvo muy bien y hasta ahora tenemos a todas las empresas de seguridad que están circundando el barrio. Pero aparte estamos conectados todos los vecinos y cualquier tema de seguridad inmediatamente nos conectamos. Hay mucha gente que atraviesa el barrio para ir hacia el lado del Kennedy, es decir, con el tema de la perimetral, la perimetral prácticamente atraviesa de alguna manera el barrio, entonces hay circulación a todas horas. No solo las autoridades policiales, sino que la Intendencia nos está apoyando porque hay muchas casas que han sido tomadas por gente que rompe algún vidrio y entonces se crea un ámbito de inseguridad. Hay dos o tres casas, la vidurria, es decir, son casas que... Hay una que tiene 7.000 metros de terreno. Entonces, indudablemente que la gente viene, se instala, se bloquea, se cierra, vuelven a venir. Inmediatamente los vecinos nos contactamos con las autoridades y hemos tenido muy buenas respuestas.